Y aquí tienes... Ya ves, sí. Gracias, muy atento por aquí. Gracias, y aquí tienes... Ay, mamita, you're so cute. Buenas tardes, quiero dar mi testimonio sobre mi primera casa. Primero, darles las gracias a mi Rialtor, que es una persona excelente. A mi prestamita, Cristina Payero, que es una persona excepcional. Y les quiero agradecer a ellas dos y a su equipo, que nos ayudaron a que nuestros sueños se hagan realidad. Mamita, Cristina, se las quiere mucho. De hecho, en el poco tiempo que estuvimos luchando por nuestra primer casa, se complicaban las cosas. Pero bueno, como usted dijo, nada es imposible. Cristina lo mismo nos dijo a mí y a mi hijo, nada es imposible. Pero bueno, querer es poder, y siempre en la vida hay que ser positivo. Y gracias a Dios, se nos dio nuestra primer casita, y aquí está la mejor prueba. Se las quiere. Una persona está pensando en comprar su primer casa. No duden en llamar a Norma Fernández, y su sueño será realidad como el mío se hizo realidad este día. Llegó el gran día. Llegó el gran día. Gracias por ver el video.